Nuevo bloque en este día martes, vamos a continuar con más información, te lo contábamos en los adelantos, lo que tiene que ver con proyectos de billetera Santa Fe. En este caso estuvimos dialogando con Luis Rubeo, precandidato a diputado. Él estuvo presente en la ciudad de Funes, en Asif, y nos comenta sobre este proyecto y otros que tienen agenda. Mucho gusto, la presencia de usted acá. Hola, bien, estamos con el diputado Luis Rubeo, aquí en Asif. Bueno Luis, bienvenido, un gusto. No, gracias por recibirme, al contrario, por permitirme hablar con tus televidentes. Y bueno, hoy participando aquí con la Asociación de Comercio, Empresa, y que tiene que ver con un tema billetera Santa Fe. Efectivamente, nosotros estamos con el diputado Oscar Carchi Martínez, venimos insistiendo, no ahora, porque si no muchos piensan que es en el marco de la campaña electoral, hace más de un año que venimos insistiendo en dos cosas que nos parecen centrales. Una, aumentar el monto, o sea el monto de 5.000 pesos ya quedó rezagado hace dos años, nosotros lo que estamos diciendo es que habría que actualizarla por inflación, y más o menos estaríamos hablando de un monto casi de 12.500 pesos. Eso sería una posibilidad, tenemos 1.700.000 santafesinos adheridos, 45.000 comercios adheridos, y además significa plata que dinamiza el consumo. O sea, ese consumo que hace la gente lo vuelca al comercio, eso genera mayor demanda, la mayor demanda, mayor producción, la mayor producción, mayor trabajo, y nos parece que cierra un círculo virtuoso. Y la otra cosa que queremos hacer, porque ha tenido un éxito importante esta aplicación, entonces queremos que quede por ley, porque yo no sé quién va a ser el próximo gobernador, más allá que yo tengo intereses creados, pero independientemente del gobernador que sea, si nosotros la dejamos sancionada por ley, le estamos dando la garantía de la continuidad. Y esta es una de las cosas, entonces, ¿qué estamos haciendo? No hemos reunido con ADESA, no hemos reunido con FESECO, no hemos reunido con la Asociación Empresaria, y en cada uno de los lugares que recorremos, le estamos pidiendo a los industriales, a los comerciantes, a todo aquello que ha sido una herramienta importante para el consumo, que nos apoyen en esta iniciativa. Porque esta es una iniciativa que trasciende el marco de la campaña electoral. Así que, bueno, ese es el motivo de la visita de hoy en la mañana. Bueno, decíamos los 5.000 pesos ahora, desfasado, ¿no? Un poco. Totalmente desfasado, totalmente desfasado, porque eso significa que cuando salió, uno mantenía, era casi el 27% de la canasta básica de una persona. Hoy está en el 6%. Si nosotros lo actualizamos, y estamos llevándolo a 12.500 pesos, que estamos casi triplicando el monto, es un monto interesante. La verdad que la gente cae muy bien. Es casi incomprensible que el gobernador no lo esté aumentando al monto, porque la verdad que nosotros no compartimos la teoría de tener tanto dinero a plazo fijo en el Banco de Santa Fe, y que este dinero no se vuelca al consumo. Entonces estamos pidiendo esto, pero como estamos en un proceso particular, el domingo vamos a votar y demás, a veces todo esto quede inmerso en el marco de la campaña. Por eso nosotros queremos que los comerciantes, aquellos que son beneficiarios de billetera Santa Fe, nos acompañen en general consenso. En la Cámara de Diputados, en la Cámara que estamos Cachi, Martín y yo, hay no menos de una quincena de iniciativas que plantean la actualización del monto. Supongo que todos esos legisladores que quieren que se actualice el monto, van a estar de acuerdo que se sancione la ley. Entonces, sigamos trabajando para que a ver si de acá, antes de que lleguemos al final del año, la podemos convertir en ley y le damos garantía permanente que esa cantidad de Santa Fe si nos siga adhiriendo. Nosotros le hemos puesto algunas particularidades, por ejemplo, que los funcionarios públicos no podamos acceder a ese beneficio. Tiene un contrasentido que los funcionarios políticos, los jueces, fiscales, todo este tipo de cosas que adhieran a la billetera no nos parece lo correcto. Y que haya una atención particular en el monto de reintegro para los jubilados y pensionados, que es un sector vulnerable de la sociedad. Así que estamos en esa iniciativa y es lo que le venimos a proponer a CIF.